Hola, soy Metzli Beltrán, transmitiendo desde el distribuidor vial 5 señores, el cual estará terminado este próximo mes de enero del 2015, de acuerdo a las declaraciones del secretario de las infraestructuras, Netza Hualcoyot Salvatierra. Pero a continuación, la información. Con la finalidad de remediar los congestionamientos viales de casi 84 mil vehículos que transitan a diario por el crucero de 5 señores, se inició la construcción del distribuidor vial con una inversión de 260 millones de pesos con recursos provenientes del Fondo Regional. Además, otra de las grandes obras que se presentó para el desarrollo sustentable de la entidad fue el aprovechamiento del Estadio Venunciano Carranza, lo que se le conoce como el Polideportivo y que aún permanece inconcluso. El Polideportivo ya debería de haber terminado, pero pues no sé por qué está parado todo esto, ¿no? Ahora, este, había mucha gente y ya ahorita ya no hay nada, hay unos cuantos y ahora cuando, pues ahora que ha estado lloviendo se ha llenado de agua, lleno de moscos, es una, es un foco de infección, pues, para acá, para todo. Delincuencia, hay mucha delincuencia, hay, este, ha habido robos, a veces vienen las parejitas ahí al campo y es una cosa que salen de la escuela y se vienen a pelear ahí. Yo pienso que como usuario de la pista, principalmente de atletismo, yo considero que hubieran planeado mejor acondicionar algo, algo adecuado para los que vienen a caminar o vienen a correr y después tal vez continuar poco a poco con las obras y con lo que hubieran podido ir realizando, no todo un conjunto y después se queda todo, todo también a medias, ¿no? Si no, mejor hubieran arreglado la pista, que es lo que más utiliza la gente que viene a hacer este deporte, en este caso el atletismo de resistencia. Ante ello, el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Netza Hualcoyot Salvatierra López, indicó que se han reanudado los trabajos de construcción para ambas obras, ya que la causa de suspenderlas fue la falta de recursos, consideró. Iniciamos la colocación de los semáforos, es decir, quedaría lista la semáforización, ya toda la circulación a nivel superficial estaría entonces funcionando de manera normalmente, ya habría un flujo normal para peatones, ciclistas, automovilistas. El único que está pendiente pero que ya no va a interferir la circulación es el trabajo que está por debajo de la superficie, el trabajo subterráneo, que es la parte del deprimido, esa se estará terminando en el mes de enero. Así también Salvatierra López confirmó que sobre el distribuidor vial solo hace falta terminar el paso subterráneo e iniciar la colocación de los semáforos donde anunció que se abrirá el libre tránsito en los próximos días. Y hasta aquí mi reporte, desde las obras del Polideportivo me despido. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.